Inicialmente abrimos la pechuga y la ponemos con suficiente agua en una olla Le agregamos cebolla y sal al gusto y la dejamos cocinar para luego desmechar Después de cocinar el pollo lo desmechamos y le hacemos un guiso en una sartén con el aceite, la cebolla picada, los tomates picados, pimienta, comino y sal al gusto. Cuando ya está el guiso le echamos el pollo, lo revolvemos y se reserva. Licuamos el maíz o lo procesamos o lo molemos, lo que les quede más fácil, junto con el queso y la mantequilla. A parte a los huevos les echamos sal y pimienta al gusto y los batimos. Engrasamos un molde con mantequilla por toda la superficie. Tomamos la mitad de la masa y la distribuimos en la base y las paredes del molde. Ahora colocamos una capa de pollo, luego una capa de crema de leche. Y el huevo batido. Repetimos el proceso hasta terminar todos los ingredientes. Por último lo tapamos con el resto de la masa. Estando así le hacemos unos pequeños orificios en la superficie para que el pastel respire durante el horneo. Precalentamos el horno a 180 grados y llevamos el pastel durante una hora. Y este deberá quedar ligeramente dorado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!